Gruterium es un artista urbano de Bogotá. Él tiene gran trayectoria nacional e internacional. Su estética busca confrontar a quien lo ve, porque como bien él dice, representar lo feo cuesta más que mostrar lo bonito. ¿Quieren conocerlo? Aquí vamos. Hola, soy Gruterium, artista urbano bogotano. Mi interés por el arte urbano nace de querer llevar mis ideas, mi estilo gráfico a los espacios públicos, llevarlos a un escenario donde la gente pudiese verlo, fuera de los lugares comunes, como espacios, no sé, controlados, como galerías, cosas de este tipo. Entonces me gusta la calle y me gusta que funcione con el entorno. En el 2015 promedio empecé a pintar en los espacios públicos. He tenido la oportunidad de pintar en espacios nacionales, locales, internacionales, conocer muchas personas bonitas en el camino. Y nada, aquí vamos todavía aprendiendo y redescubriendo cosas que me gustaría fortalecer. El arte urbano, si bien por sí solo no es una herramienta de transformación social, juega un papel importante, porque como cultura estamos muy delegados a dejar las prácticas artísticas de lado, porque hay unas prioridades, digamos, diferentes como sociedad. Entonces yo siento que cuando el arte urbano o la expresión artística se inserta para atender las necesidades representacionales de una comunidad, qué pasa con lo simbólico, qué pasa con eso, que las personas quieren decir y no pueden hacerlo a través de sus prácticas cotidianas. Entonces es cuando viene a jugar un papel muy importante el arte, porque el arte nutre el espíritu, nutre el ser, nos da una identidad. Entonces es así como yo siento que el arte sí es una herramienta de transformación social, porque nos da una identidad y nos permite decir lo que no podemos a través de imágenes, en este caso, que es mi propuesta de arte urbano. Pues mi recomendación para los jóvenes es que lo hagan, si se van a aproximar a este ejercicio de grafiti o del arte urbano, lo hagan con mucha convicción, que es una práctica rigurosa, que los va a llevar a lugares que pronto no se han imaginado, así como me ha sucedido y espero que me siga sucediendo. Entonces siento que la recomendación es no dejar de lado esos sueños que tenemos en cuanto a lo artístico, sea la práctica que sea, y hacerlo, abordarlo, explorarlo, matizarlo con otras prácticas, pero el arte en la vida es algo muy importante y muy bonito. Digo muchas burras, así que las piloteamos.